¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Numerana. Yo soy Ana Dorotea y el día de hoy vamos a hablar de la personalidad de las personas nacidas en el mes de junio, es decir, bajo la influencia del número 6. Vamos a hablar primero de la polaridad positiva y después de la polaridad negativa de esta vibración. El número 6 es el número de la familia, de la agrupación. Incluso por la manera en que dibujamos el 6, vemos cómo tiene una barriga, tiene esta energía femenina que nutre, que sostiene. Y es por eso que las personas 6 son personas para quienes lo más importante es su familia, su comunidad. De hecho, son personas que sostienen a su comunidad, que actúan como pegamento en sus grupos. Si tú eres 6, piensa en los diferentes grupos que tienes en tu vida y cómo probablemente muchos de ellos no estarían juntos si tú no estuvieras presente. El 6 es un número que asume responsabilidades del hogar. Normalmente es el proveedor, el protector, el que cuida, el que nutre a los demás. Son personas protectoras de tu tribu. No te quieres meter con alguien de la familia de un 6 porque el 6 sale como león a defender. Asimismo, los 6 son personas muy generosas. El 6 da. Da de su tiempo, da de su dinero, da de su esfuerzo. Pero, a diferencia del 2, que da desprendidamente sin esperar nada a cambio, el 6 espera algo a cambio. Y normalmente lo que espera es control. Espera que se sigan sus reglas. Los 6 son personas congruentes con lo que creen. Normalmente tienen un gran sentido patriótico y de amor a su tierra, a sus orígenes. Les gusta vestir bien, comer bien, vivir confortablemente. Y traen balance a los lugares en donde están. Un 6 armoniza el ambiente. Y están en constante búsqueda de la paz, de la seguridad y del respaldo de su comunidad. Recordemos que la familia no es solamente la familia de sangre, sino que el 6 es una persona que usualmente tiene pocos amigos selectos que son tan bien como su familia. Los 6 son personas usualmente queridas, respetadas, incluso admiradas. Y son un sostén para los grupos en los que se encuentran. Ya sea su familia, sus amigos o sus colaboradores de trabajo. Tienen gran sensibilidad, gran creatividad y la capacidad justamente para asociar, para unir gente para un propósito común. Asimismo, una parte importante del 6, un tip para los 6, es que el 6 tiene el don de la manifestación. El 6 es alguien que tiene que ser observante de sus palabras. Porque cuando un 6 afirma que algo va a pasar, usualmente pasa de la manera en que lo dijeron. Tener conciencia que tienen este poder y usarlo para lo positivo. Manifestar en positivo. Vamos ahora a la polaridad negativa del número 6. El 6 de negativo es una persona que tiene grandes inseguridades emocionales. Suele suceder que no se sienten merecedores de amor, dan de más o se esfuerzan de más con tal de sentirse indispensables. Incluso pueden llegar a comprar amor con tal de tener gente a su alrededor. En negativo, el 6 da y ama con condiciones. Es un te amo, sí y solo sí, haz lo que yo quiero. Y pueden caer en obsesiones emocionales, volviéndose egoístas, muy celosos y posesivos. El 6 tiene que tener cuidado con no castrar a los que aman. Porque en este dar y dar y resolver, puede castrar y suprimir las personalidades de los demás. Es fácil reconocer siendo un 6 si estás vibrando negativo, usualmente porque los 6 en negativo se sienten muy cansados. Es un cansancio físico muy relevante que está presente incluso si no has tenido mucha actividad. Así mismo, en negativo, el 6 se preocupa demasiado por los que dependen de él y se vuelve hipersensible. Para un 6, la vida en soledad es difícil, por lo que tienden a tolerar más de lo que deberían con tal de no quedarse solos. Y se vuelven manipuladores y dominantes. Si tú eres un 6 y te reconoces vibrando negativo, recordar que somos energía y que en cualquier momento tenemos la decisión y el libre albedrío de polarizar. Si siendo energía, vibramos denso, lo que nos encontramos en el mundo son vibraciones densas. Miedo, tristeza, inseguridad, ansiedad, culpa. Esas son vibraciones densas. Cuando decidimos elevar nuestra frecuencia y polarizar, nuestros átomos incrementan su vibración y lo que nos encuentra son frecuencias más armónicas. El amor, la salud, la abundancia, la felicidad. Espero que esta información les sea útil. Si quieren experimentar la numerología desde una perspectiva vivencial, tendremos en Ciudad de México un workshop el sábado 20 de julio. La información estará en las redes sociales de Numerana. Y también si quieren una consulta personal sobre sus números, les dejo mi correo y es posible tenerla de manera presencial o por llamada. Nos vemos pronto para la numerología del mes de julio 2019. Si les gusta el canal, pongan suscribir. Muchas gracias por escucharme. Mucha luz y mucho amor para todos. Gracias.